¿Sí o no? ¿No? ¿O hay mujeres celosas en este programa? ¿A dónde están las mujeres celosas, güey? Las que sí cuidan a su cachetón, a su conejito, ¿sí o no? Las viejas que son las 3 de la mañana y están, háblele y háblele, ¿sí o no, güey? Por eso se escriben canciones como esta, fíjate. ¿Cómo suena el teléfono a las 3 de la mañana? Pero esa ya fue la llamada de mi ex, ahora es déjame en paz. Toda la bandota. Lo nuevo de Alcalde de la Sonora. Ejecua. ¡Suave! ¡Qué bonita cumbia! ¡Toca la bandota! Chicas, puro, pero puro. Desmadre, desmadre. Para Gaby, yus, y cero. ¡Santa Cecilia! ¡Qué más la va, boy! ¡Ándale! Creyendo Que me puedes amar Sí, señor Solo me gustas De mi amor abusas Y tu juguete No quiero ser más ¿Cómo dice la cumbia? Si quieres amarme Si quieres quererme Para de eso provecho Sacar Déjame en paz Vamos, dice Solo quiero que te vayas Solo quiero que me dejes Aguas con las caguamas No lo mereces Solo quiero que te vayas Solo quiero que me dejes Porque ahora comprendí Que tú eres mi mala suerte Solo quiero que te vayas Solo quiero que me dejes Es mejor vivir así Échale un cachorrazo al tonto No lo mereces Solo quiero que te vayas Solo quiero que me dejes Sabor Porque ahora comprendí Que tú eres mi mala suerte Como que te vayas Como que te vayas Como que te vayas Disco móvil África Con la banda del sabor latino Hoy Con un perrazo de los lices Ándale Chicas Puro desmadre Puro desmadre Oye ¿A dónde andan? ¿Ya están bailando? Que suenen los mariachis Dale bonito Déjame en paz Déjame en paz Oye ¿Cómo dices? Ándale Ya no quiero ¿Cómo? Que vengas más Sabor He comprobado Que hago mal Creyendo Que me puedes amar Solo me gusta Solo me gusta De mi amor abusa Vamos bailando Y tu juguete No quiero ser más Fijes amarme Fijes quererme Para besos La perro banda Si no quiero que te vayas Para Iván Araniz Si no quiero que te vayas De parte de su novia Amor hasta la cama Y sin calzones Ándale Mi amor Tú no lo mereces Sabor Solo quiero que te vayas Solo quiero Solo quiero que me dejes Dale bonito Porque ahora comprendí Que tú eres mi mala suerte Y mi compadre El parrandas ¡Ándale! ¡Mueve! ¡Venga! ¡Ándale! ¡Dale bonito! ¡Otra cachita del éxito! ¡Sí, señor! ¡Déjame en paz! ¡Alcalde La Sonora! Solo quiero que te vayas ¿Cómo dije? Solo quiero que me dejes ¡Eh! Es mejor vivir así ¡Cámonos! Mi amor Tú no lo mereces Solo quiero que te vayas Solo quiero que me dejes Porque ahora comprendí Porque ahora comprendí Que tú eres mi mala suerte Solo quiero que te vayas Solo quiero que me dejes Es mejor vivir así Mi amor Tú no lo mereces Solo quiero que te vayas Solo quiero que me dejes Porque ahora comprendí Porque ahora comprendí Que tú eres mi mala suerte ¡Vete! ¡Se acaba! Iván Alaniz De parte de su novia Con mucho amor ¡Ándale! Amor hasta la cama Y sin calzones de nuevo ¡Ándale! ¡Salón! ¡Se acaba! Quiero que te vayas ¡Quiero que me dejes! ¡Quiero que me dejes! ¡Ándale! Es mejor vivir así ¡Sonido Filadelfia! ¡No lo mereces! ¡Ándale! Solo quiero que te vayas Solo quiero que me dejes ¡Ey! Porque ahora comprendí Que tú eres mi mala suerte ¡Vete! ¡Algarte! ¡Venga su madre! ¡Yeah!